No lo arruine. Animación. Mar azul ondulante. Del mar emerge una mujer de ojos grandes, cabello largo negro y una figura con curvas marcadas y cuatro brazos. Sus brazos abiertos y doblados hacia arriba. Luce joyas brillantes alrededor de su cuerpo. Viste una tiara, un top corto y una falda ajustada. Tiene una flor de loto rosa en su mano derecha y un aro dorado en la izquierda. Alza brevemente sus brazos izquierdos y del mar emerge un gramófono con la cola de un pavo real como bocina y el pico como aguja. Mueve su índice inferior izquierdo y la aguja se posa en un disco. Baila al ritmo de la música y de forma alterna contrae su torso a un lado y al otro. Se voltea hacia el gramófono, toca el disco y ocurre una gran explosión amarilla. ¿Qué? Ah, ya entiendo. Me arruinó la sorpresa. Lo puedo hacer mejor. Escuche esto. Se voltea y apunta hacia el gramófono. No anticipe información. No, 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 no Gracias por ver el video